En julio de 1996, el juez conservador Javier Delgado Barrio fue elegido nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y por tanto del Tribunal Supremo. Era la primera vez que un presidente del Consejo lograba el voto de todos los vocales, gracias a que así lo había pedido expresamente el otro juez que aspiraba al cargo, el juez progresista Clemente Auger, en aquel momento presidente de la Audiencia Nacional. Era original que Javier Delgado fuera elegido presidente del Poder Judicial con los votos de los consejeros del PP y del PSOE, porque había sido uno de los jueces que se opuso en su día a que el Poder Judicial dependiera de los políticos.